Prefacio. Al final de su reseña de mi primer libro, Código y otras leyes del ciberespacio, David Pogue, brillante escritor y autor de innumerables textos técnicos y relacionados con la informática, escribió. A diferencia de las leyes reales, el software de Internet no puede castigar. No afecta a la gente que no está conectada, y solamente lo está una minúscula minoría de la población mundial. Y si no te gusta el sistema de Internet, siempre puedes apagar el modem. Pogue era escéptico por lo que respecta al argumento central del libro, que el software, o código, funcionaba como un tipo de ley. Y su reseña sugería el pensamiento feliz de que si la vida en el ciberespacio se estropeaba, siempre podíamos, pim, pam, pum, pulsar un interruptor y volver a casa. Apaga el modem, desenchufa el ordenador, y cualquier problema que exista en ese espacio no nos afectará ya nunca más. Puede que Pogue tuviera razón en 1999, soy escéptico, pero quizás sí. Pero incluso si tenía razón entonces, hoy no la tiene. Cultura libre es sobre los problemas que Internet causa incluso después de haber apagado el modem. Es una discusión sobre cómo las batallas que se luchan hoy en relación a la vida en Internet, afectan a la gente que no está conectada, de un modo crucial. No hay interruptor que pueda aislarnos del efecto de Internet. Pero a diferencia de código, la discusión aquí no es sobre Internet en sí misma. Trata, más bien, de las consecuencias que Internet ha tenido en una parte de nuestra tradición, que es mucho más fundamental, y por difícil que sea admitir esto por parte de un aspirante a geek, mucho más importante. Esa tradición es la manera en la que se construye nuestra cultura. Tal y como explico en las páginas que siguen, venimos de una tradición de cultura libre, no necesariamente gratuita en el sentido de barra libre, por tomar una frase del fundador del movimiento del software libre, sino libre en el sentido de libertad de expresión, mercado libre, libre comercio, libre empresa, libre albedrío y elecciones libres. Una cultura libre apoya y protege a creadores e innovadores. Esto lo hace directamente concediendo derechos de propiedad intelectual, pero lo hace también indirectamente limitando el alcance de estos derechos, para garantizar que los creadores e innovadores que vengan más tarde, sean tan libres como sea posible del control del pasado. Una cultura libre no es una cultura sin propiedad, del mismo modo que el libre mercado, no es un mercado en el que todo es libre y gratuito. Lo opuesto a una cultura libre, es una cultura del permiso. Una cultura en la cual los creadores logran crear solamente con el permiso de los poderosos, o de los creadores del pasado. Si comprendemos este cambio, creo que podemos resistir contra él. No nosotros en la izquierda o ustedes en la derecha, sino nosotros que no tenemos ningún interés personal en las industrias particulares de la cultura que definen el siglo XX. Ya estés en la izquierda o en la derecha, si careces de intereses en este sentido, te va a preocupar la historia que aquí cuento. Porque los cambios que describo, afectan a valores que ambos bandos de nuestra cultura política consideran fundamentales.